El Instituto Costaricense de Electricidad a través de su marca comercial Colby suma 47 radiobases de telecomunicaciones instaladas en 11 territorios indígenas de la zona sur y también atlántica del país. De ellas, 35 han sido recibidas por el fideicomiso a cargo y 12 se encuentran en etapa de aceptación. El proyecto forma parte del programa Comunidades Conectadas, Territorios Indígenas de Fonatel, que avanza según el cronograma vigente. Durante el 2023 se entregaron 16 radiobases, de ellas seis, en la zona sur del país. Marco Acuña, presidente del Grupo ICE, indicó que el compromiso con los pueblos indígenas está vigente y en acción, cumpliendo en tiempo y en forma con la instalación de las torres, además de haber sido el único operador de telecomunicaciones interesado en llevar conectividad a estos costarricenses. Esta es la forma de los ejes sociales y económicos presentes en la estrategia corporativa. Las radiobases recientemente aceptadas por Fonatel se ubican en Vista de Mar, Altamira de Pavón y El Progreso, en Guaymí de Conte Búrica, Santa María en Cabeca de Ujarrás, Bolas en Bribri y Cabagra y Paso Marcos en Cabeca de Chirripó. En paralelo, en los territorios que ya cuentan con cobertura, el ICE también realiza charlas de sensibilización para informar a la población acerca de los beneficios, los usos y cuidados de Internet. De esta forma, el ICE contribuye a reducir la brecha digital, blindando telefonía fija e Internet a 143 comunidades en 14 territorios indígenas. En total, el Instituto contempla instalar 70 radiobases, de ellas 31, en la zona sur.